¿Está aquí sentada? Dice María, yo creo que no me conoce a María. ¿Ah? Dice María, yo creo que no me conoce a María. Sí, no he ido para allá porque el otro día que me enfermé, no podía andar, me ahogaba. Dijo Luis. Fui para el mocillo, vine, ya volví a ir. Dijo Luis, ¿qué está pasando? Le dio Juan unas pastillas y para que me cayó bien, gracias a Dios. Y no podía ir, le dijo Liz, tengo ganas de ver a la Jocorro, ir para allá. No puedo andar mucho, sí, aquí nomás. No puedo andar. ¿Usted andaba Luis allá? ¿Ah? ¿Puedo andar tú más? Le dije. ¿Cómo estás mala? Sí, estás mala, pues no he podido andar mucho, sí. Y le dijo con alivio unos días más, voy a ir para allá. Tiene esa beña Coyo. A ver. Quería venir para acá. Ayer me dijo que la trajera, quería venir para acá. A ver. Le dije que la chiquilla trae a tu nana para acá. Le dije, que pase el día conmigo aquí. Le digo, a ver cuándo la traigo. La verdad vinieron, estuvieron mucho. Ayer. Ayer la tarde vino. Mucho que no venía para acá. Sí, sí, se vinieron conmigo. ¿Ah? ¿Cómo te viste? Sí. Qué bueno que lo hayas traído. Que yo no puedo salir, pues padre. A ver. ¿Qué se cayó en el bolón? ¿Son primas o, señora María? ¿Son primas? Es que ella es tía mía, es hermana de mi papá. Ah, es hermana. Pero la impusieron a decir tía. Tía. Yo pensé que era prima. Sí. Es hermana. Ella nomás queda hermana de mi papá. Ah, es su tía. Sí, es tía. Es sobrina, doña María, de usted. No lo impusieron, no. No lo impusieron, no. Por lo decir tía. No lo impusieron a decirle. No lo impusieron a decirle. A que si hiciéramos. Nadie de nosotros. Tú lo la socorro. La socorro. Sí. Y todo el tiempo voy para allá. Yo los domingos me llevo a... Ah, los domingos. ¿Ah? ¿Los domingos se va? ¿Los domingos iba? Sí, los domingos no iba para allá. Me dijo la chiquilla, ven a pasar el día. Te va mucho más, chico. Esa que me vi muy mala. Me tapaba el resuello. No podía resuellar. ¿Otra vez? No, la otra vez. Ah, la otra vez. Sí, me llevaron a la Cruz Roja. Sí, 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 me acuerdo. Estuve cinco días internada. Pero yo me alivié y ya vine. Ya me llevaron a consulta otra vez. Ya vine. Y ahora me toca consultar. ¿Cuándo me toca? En octubre, creo. Los días primeros de octubre. Sí, pero este Juan vino los dos días que me resentó mal. Vino y me dio pastillas de esta, mira. De esta. ¿No tienes tú de esta? Teofilina. No, no tengo teofilina. No me suenan. ¿Ah? No me suenan. No. De esta me resentó él y de esta estoy tomando. ¿Y esa qué es? A ver. Estas son para el dolor. Ah, que torolaco. ¿Eh? No me pega así. Dolor. Ah, que no sabía que era su tía. No sabía. Sí, porque nunca lo decían tía, nada. Yo pensaba que era prima. Yo entendí que era prima. Hermana, mi papá es la única que queda. Hermana, mi papá. Yo pensaba que su mamá y su papá eran hermanos. Mi papá era hermano de ella. ¿El papá era de ella? Mi papá. Ah, sí, sí. Jesús coronado. Era hermano. Era hermano de ella. Sí. Y la María y José, ¿no? Todos ellos. Hermano. Todos se acabaron. Y ahorita amasé un kilo de masa, amasé aliviadita. ¿Y sus tortillas? No lo amasé. Ya me las extendió el niño. Me las va a cocer ahorita. Ahí tengo la bandeja. Ah, ¿esas tortillas usted las hizo? Sí. El niño me las extendió este jesucito. Este niño más chiquito. Él me ayudó. ¿Cómo me ayuda por este tortillo? Él está aquí conmigo. Los mandados. ¿Qué quiere hacer? ¿Eh? Los mandados. Todo me hace. Él cuando está aquí. Él me las extiende. Yo María amasó un kilo. No puedo masar mucho. ¿Usted hace la bolita? ¿Hace la bolita usted? Sí, yo hago las bolitas. Yo. ¿La masa? Y ya la desciende. ¿En la máquina? Sí. Él me las desciende. Y me las puesta también. En la estufa. No, yo ya hay mucho que no puedo hacer nada. Y luego no puedo andar agachada tampoco. Porque me congojo. O sea, la congoja. No puedo. Y así pues, ni modo. Debo hacer. Ok. Hay mucho que le dije yo quisiera ir para allá. No, pero no voy a poder andar. Le dije yo para ir para allá. Yo le dije cuando va Luis. ¿Vale? 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 Le dije yo al otro día que vino la Raquel a dejar los palitos a la de Roque. Le dije yo. ¿Por qué no traes a tu nana para acá que pase el día conmigo aquí? Le dije yo. Le dijo. ¿Ves? ¿Cuándo te la traigo? No, no. No la traigo. Le dije, traigla. Le dijo. Allá. 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 Aquí lleva la María. No me lleve. Te llevaré. Pero no te voy a traer. Te voy a dejar. Ni la vaca no voy a ir. ¿Qué se va a hacer aquí? Aquí vamos a comer lo que haya. Le traigo de que doña Beba. Fue a que doña Beba. De ahí viene. De que la Beba. ¿De ahí viene? Sí. Fue a ver la casa. Fue a ver la casa. Ah. ¿También la llevaste para allá? Sí. De ahí viene. Ah. Qué bueno. Es que ella ve bien yo creo. ¿Cómo anda así? Muy bueno para caminar. Yo pudiera hacer también las cosas pero no veo bien y luego no puedo andar. Fue a ver la casa de la Beba. Ah. ¿Fue a verla? Sí. Muy bonita ¿no? Sí. Muy bonita. Sí. 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 No. Está muy bien. Ayer vino la mañana. Muy mañana vino a ver cómo había amanecido. Y luego en la tarde vino ella y vino el venado también. Ya hace mucho que no venía el venado. Sí. Está muy gordo ahora ¿no? Muy gordo ¿no? Muy gordo ¿no? Muy gordo le restaba que te están cebándole. Sí ¿no? Dijo. Sí. Mucha comida. Gracias a Dios ¿no? Y mira. También esto también. Y luego ropa mira los zapatos que me dieron. Muy contento. ¿Y contento? Sí. Qué bueno que te sigan dando. Te sigan ayudando. Para que estés bien. Es que no quieres ver más ¿no? Acá vamos a ir para allá. Allá no hay nada. Dijo aquí sí. Ay mira. Pobrecito. Pobrecito ¿no? ¿Eh? Pobrecito por todo lo que sufrió pues. Sí. Sufrió mucho. Y cuando hacía calor. Vea cómo sufrió hombrecita. Las bebas venían para acá conmigo. Ahí se metían en el cuarto. Ahí la tenía yo. Pero no. No sienta lugar la beba. No crea. No se quería ir. No te vayas todavía. Está mucho sol. Siéntate aquí. Aquí vamos a comer beba. No te vayas. Bueno. Y si está un rato. Al rato ya va. Ya me voy. Ay beba. Con tanto sol que está haciendo. Que te vayas. Todo el tiempo pues la conozco. La beba de que está en San Pablo. ¿Te acuerdas? Ya recordaron todo eso. ¿Ah? Ya se acordaron cuando estaba en San Pablo. Ah si pues íbamos al agua. La beba. Sí. Y íbamos para allá. Y luego ella venía para acá. Y así andábamos mucho. Mucho. Y todavía cuando se vino al palma. Se vino para acá. Venía para acá mucho. Mucho venía. Pero ella no va para allá. ¿Eh? Ya no va para allá. Para el palma no va allá. Ah. Hay veces no. Hay veces no. Hay veces que le pegas por irse. ¿A qué quiere ir beba? Le digo yo. Nomás. Yo voy a perder en el camino. Ya. Ya no estás para acá. Andes tú sola. Le digo. No. No. Ahora habla que los muchachos. Ahora los muchachos pueden venir. Pueden venir a verla. No. Creo que no puedan venir. Le digo a ella yo. ¿Eh? Viene para acá de repente. A ver que está aquí conmigo un rato. Oiga doña María. Mire. Le mandan este dinero de Bárbara de Ciudad de México. 500 pesos. ¿Quién? Bárbara se llama. Ah. De Ciudad de México. Ajá. Muchas gracias señora. Con la ayuda. Estaban buenos. Muchas gracias por que siga. Que le siga yendo bien. Muchas gracias por la ayudita que me dio. Muy bueno. Lo que me dan. Lo que den. Para las pastillas perdidas. Ajá. Y para la leche. Ajá. Ayer la pastilla la iba a comprar. Café. Y azúcar. Ah. Ella me hace mandado cuando viene. Si de repente. Que no tenía. Que vengo aquí. Ella va y me hace mandado. Muy buena para hacer mandado. Le gusta hacer mandado. Le gusta hacerle mandado a usted. Le digo. Beba no me quiere ir a hacer este mandado. Ah. Si. Ángalelo. Ya le doy. Y va y me lo hace. Pasito. Pero va. Hasta buen pasito. Eh. Borecita la beba. Ah. Está pablo. En el río. Ahí. Todo eso. Eh. Me gusta. Borecita. Está bueno. Ahorita voy a venir doña Coyo. Le voy a dejar un ratito aquí. Voy a guardar los nopales a la casa. Ah. Voy a dejarlo. Sí. Ahorita voy a venir. Bueno. Te lo vas a llevar. No. Voy a dejar los nopales a la casa mía. Ajá. Es que le compré nopales a la chiquilla. A la Raquel. Ahí los traigo. Se me van a perder en el carro. Ahorita voy a venir por ella. Está bueno. Gracias. Gracias. Amén.